Tres de la mañana y tras recogerse el mar, una ola ingresa hasta las costas de Algarrobo. Más que fuerza, un aumento de marea que sobrepasa el metro de altura y que inunda todas las construcciones en el sector de la playa de los tubos. Minutos después, una segunda ola sobrepasa los muros de contención y llega prácticamente hasta la calzada. A su retirada, se lleva consigo una decena de kioscos que operaban para la venta de artículos en la temporada estival. La fuerza de la marea incluso ingresó hasta el restaurante de la caleta de pescadores de Algarrobo, dejando serios daños al recinto. Referente a algunos compañeros que tuvieron la posibilidad de sacar algunas balcaciones y otros que nos encontraron el lugar, tuvieron la posibilidad de dejarlos bien amarrados pero sufriendo tres balcaciones de balcación que hoy día están fuera ya de donde se encontraban amarradas y hoy día fueron sacadas y se encuentran las que están hoy día ahí soportaron por lo menos la magnitud de la ola que supuestamente llegó. Los comerciantes del sector lamentaron lo sucedido pues ni siquiera el terremoto del 27 de febrero del año pasado generó daños en la comuna. En la noche como a las 3 y media de la mañana nos llamaron los mismos locatarios que tienen kioscos continuos y nos comentaron que ya la marea llegaba a cada altura del muro. En primer instante nos acercamos a echar un vistazo pero no había mucho que hacer porque el mar, como te decía, llegaba sobre el nivel del muro. Así que resignarse nomás y esperar hoy día poder limpiar un poco y ver qué cosas podemos rescatar. El relato de los vecinos da cuenta de la fuerza con que ingresó el mar cuando el reloj marcaba cerca de las 3 de la madrugada. Nosotros teníamos un kiosquito aquí de lado para trabajar en la temporada de verano y anoche de la mañana, a las 3 de la mañana, el mar lo sacó y se lo llevó. Yo bajé alrededor de las 4.20 de la mañana de la madrugada y vi cuando el mar subió y empezaron a hacerse corrientes marinas lo cual llevó a que los kioscos que estaban aquí en la orilla de material ligero empezaran a desalmarse y el mar llevándose. Algarrobo fue la excepción de esta emergencia que se vivió en toda la costa del país. Si bien en el litoral no hubo víctimas y daños que lamentar la comuna de Algarrobo debió enfrentar esta emergencia de una manera distinta pensando ahora en reconstruir lo que el mar se llevó.